Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. ¿Dónde hemos llegado ya en la fiscalía? ¡Caviares! ¡Álgame Dios! ¿Dónde estamos, señor Zapata? Un poco más de dignidad para el cargo que representa. No recorra. Señor Pérez, evitemos el diálogo y va bien, quiero escuchar sus agotas. Señor, pues Supremo, obviamente indigna, indigna porque no estamos en un escenario en el cual no quieran ubicar. Como lo ha denunciado por escrito ante esa fiscalía en la instrumentalización de una investigación con el objeto de perjudicar los juzgamientos que se llevan a cabo en el caso Navajato. No va a negar ese señor Zapata. Está presentado en dicha fiscalía sin respuesta a la fecha. Pero vamos al tema como usted bien señala. Usted lo ha escuchado. Cuando el señor fiscal Ajunto Supremo señala cuál es el aparente medio corruptor. Mi solicitud fue sobre el hecho dos, sobre el hecho uno. Ya yo he indicado, yo accionaré penalmente luego porque se está investigando nuevamente hechos que ya fueron archivados en su oportunidad. Pero vamos al hecho dos. El señor Zapata dice acerca de apoyo mediático. Luego dice campaña mediática, presión mediática. Pero podrá usted escuchar seguramente al momento de que usted valore los argumentos y los elementos para tomar una decisión que el señor Zapata ha señalado textualmente. No tiene capacidad para medio corruptor. No entendemos. Mire, señor juez supremo, con todo respeto lo digo. Lea usted esa disposición cuatro, lee esa disposición diez. La motivación es para el litigante, para el ciudadano. No, no para el señor así de chinchay que hace cuadritos, que pone numerales. Es para que nosotros no podamos entender y defendernos. Si su Ajunto Supremo no sabe ni siquiera explicar cuál es el medio corruptor del hecho dos, pregunto yo, ¿de qué me defiendo? Porque, a ver, a usted le ha dicho, y lo ha dicho a Injusticia TV, y obviamente se está replicando en la sociedad, que el señor Gustavo Borritti tenía el poder suficiente para nombrar personas, para que se cambien personas, para que otros aspectos más en las investigaciones. Pregunto, ¿me está atribuyendo eso a mí? Que un juez o jueces hayan dictado el impedimento de salida del país. Pregunto, ¿ese es el medio corruptor? Entonces, ¿cuál es? Porque no lo entiendo, no lo comprendo. Mínimamente pido, por favor, que usted, señor juez supremo, subsane el error de la Fiscalía Suprema, y en un lenguaje entendible, entendible, que creo que lo mínimo que puede pedir un ciudadano, le diga al Fiscal Supremo Provisional, Alcides Chinchay, me diga cuál es el medio corruptor del segundo hecho. Vamos con la autodefensa. Dice el señor Zapata, dice que lo pido un día antes. Un día antes al 10 de mayo del 2024. A ver, entonces, ¿no negará el señor Zapata que un día antes la Fiscalía Suprema de Alcides Chinchay declara infundada la nulidad del señor Rafael Barba y declara improcedente mi apelación? Un día antes, el 9 de mayo. Y lo notifica en horas de la noche. ¿En qué momento ejercemos la defensa? Claro, eso no le comente el señor Zapata. Eso no le va a decir a usted. Entonces, al verme, nuevamente, obligado, con peligro, presionado por una actuación arbitraria de esos señores, es que digo, bueno, necesito igual que me defiendan. Me defiendan el 10 de mayo del 2024. ¿Y qué es lo que sucede? Ya lo ha dicho el señor Rafael Vela. El defensor público no estaba presente, estaba en otra audiencia. De repente llega la audiencia y no tenía conocimiento de lo mismo. Toma la decisión de retirarse porque no se le ha permitido el acceso a los actuados de la investigación. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre que se programa la diligencia para el 20 de mayo, para el 24 de mayo? ¿Me designan otro defensor público? A pesar de que yo lo había solicitado desde el inicio. Quiero ejercerme autodefensa. Ok, me está limitando mi derecho. Defensa necesaria. Permítame, pues, que la defensa necesaria esté debidamente preparada. ¿Y cuál es la respuesta que usted ha escuchado, el señor Zapata? No, señores. El señor Pérez tiene un bono anticorrupción. El señor Pérez tiene dinero para contratar a su abogado. Ya no es nuestro problema. Por favor. El día de mañana, pregunto. Así como me están... Así como estoy expuesto al abuso del señor Alcide Chinchay. Pregunto. El día de mañana, otro fiscal. Un juez. Un juez al que se le ha podido abrir una investigación recientemente. También podría estar sometido en esta misma indefensión. Que no le permiten participar. Que no le permiten al defensor público intervenir. Entonces, pregunto. Y me a uno la pregunta que formuló el señor Vela. Pregúntele usted al señor Zapata. Si el 10 de mayo, el 20 de mayo, el 24 de mayo, participó defensor público. Claro, porque si el defensor público hubiera participado debidamente, conferenciando conmigo, seguramente le hubiese dicho al señor Zapata, Señor Zapata, ¿por qué le pregunta al testigo respecto a qué? El testigo señala de que tengo un interés por conocer la historia de Sendero Luminoso. Claro, porque entonces podría haber caído en la cuenta. Nuevamente es el terruqueo. La campaña del terruqueo para afectar a los operadores de justicia, como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso, eso es lo que permite el señor Zapata. Eso es lo que permite el señor Alcide Chinchay. Y eso es lo que tenemos que tomar conocimiento o enterarnos. Por lo que se está filtrando en un cierto medio de comunicación. Ahora, dice el señor Zapata, ellos han tomado las medidas para que no se filtren, incluso les quitan los celulares a los señores abogados. Pregunto, señor juez supremo, ¿y cómo voy a ejercer entonces una defensa eficaz? Si están incomunicados supuestamente. Y si están incomunicados supuestamente, ¿cómo aparecen las declaraciones transcritas con los mismos numerales que obran o es el estilo de trabajo del señor Alcide Chinchay en la pantalla de la señora Milagros Leyva? ¿Cómo? Pregunto. Finalmente voy concluyendo. Mire, y con eso concluyo. Que se investigue. Obviamente habrá pues las consecuencias legales a quienes prevarican, a quienes abusan del derecho, a quienes pretenden investigar hechos que ya fueron investigados en su oportunidad, y a quienes utilizan una investigación con el objeto de afectar los casos que se están en juzgamiento en el caso Lava Jato. En ese momento pues, comunicaremos pues, tanto a la Junta Nacional de Justicia como a las fiscalías correspondientes por el abuso que se está cometiendo. ¿Cómo lo hizo en su oportunidad o como pretendió abusar de sus funciones el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, a quien el señor Zapata seguramente se acordará? Eso es todo, doctor. Pues supremo, le agradezco. Gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y cerramos una próxima oportunidad. Hasta pronto.